Hay algo muy interesante ahora y necesito discutirlo con usted porque usted es la voz autorizada. Por la buena soy buena, pero por la mala. ¿Qué? 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 Por cara el de educación está mirando el programa. Y eso, que en esto ya me di cuenta que él no me seguí, lo debe seguir. ¡Pituá! ¿Qué? 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 ¡No, no! ¡No, no! Su cuerpo se enrazo en el muelle. Estoy listo aquí para dirigir a mi banda. ¡Pum, pam! ¡Van a ver, ven a ver, ven a ver! ¡Ven, ven! En el centro de tu luna, me robé la luz de tus manos. ¡Woo!